Sean ustedes bienvenidos a Los Analíticos. El día de hoy tendremos un análisis del once ideal de mexicanos, ¿no? De toda la liga. De toda la liga. Pero nos vamos a fijar cuáles son los mejores mexicanos en cada posición, qué tan llena está nuestra liga de extranjeros, quiénes son mejores que los nacionales, etc. Y más ahorita que está todo este tema de si el Jimmy está haciendo bien las cosas, a ver a quién está llamando, quién falta, pero bueno, quédense aquí que comenzamos con Los Analíticos. Vamos a tomar posición y bueno, pues muchas cosas. Vas a ver que faltan muchos. Sí, ¿no? Antes de empezar, ¿cuántos mexicanos crees que hay en el once ideal de este torneo? ¿Cuántos dirías así nada más a pulso? Tres. ¿Tres mexicanos? ¿Cuántos? Cerca la bala. Cuatro, pero ¿cuántos de esos cuatro mexicanos crees que están en la selección? Uno. ¡Eso! ¿Crees que juega o que no juega? Yo creo que es Henry Martin. ¿No? Bueno, pues ahorita vamos a ver qué pasa, porque precisamente se ha abierto esta caja de Pandora que aquí en Caliente TV hemos tenido las entrevistas del burro, que se han regado por todos los medios, por TikTok, Facebook, Instagram, ahí todo lo que han dicho algunos seleccionados referentes, los europeos sobre todo, respecto a lo que está sucediendo en selección mexicana, respecto a cosas que, pues la verdad, hacen mucho ruido y, digo, al final de cuentas, de donde salen los mexicanos en su gran mayoría, el 99.% es en la Liga MX. Por eso, vamos a analizar el día de hoy, vamos con el primer gráfico, que es el once, el once ideal empezando por los porteros. El mejor portero de toda la Liga es Fernando Tapia. Sí, por ahora. Y también un factor que es importante mencionar, y por lo que no está Malagón, es con los pocos partidos que tiene Tapia, que en este caso serían siete. Ok. Tapia ha evitado en total 4.5 goles. O sea, entonces, Cerca de 5, Querétaro tendría cerca de 5 goles en contra más de los que tiene actualmente, si no fuera por Tapia. A ver. ¿Qué diferencias vemos entre Tapia y Malagón? Como mencionaba Jordi, por partido jugado, él ha evitado más goles. También tiene igual número de atajadas que Malagón, en un menor número de partidos, pero es porque a Querétaro le llegan mucho. Claro. En porcentaje de atajadas, está más arriba Malagón, Malagón de cerca a Tapia, pero Tapia con sus 22 años creo que tiene, pues bastante prometedor. No, no alarma tanto, porque sí está seleccionado, está en las Tup 23, por lo menos, por lo menos. A ver, Ochoa es inamovible, Malagón que tiene más experiencia, pero, pues al final de cuentas, el que va a ser el titular va a ser Ochoa. ¿Y luego qué? ¿Va a ser Malagón? ¿O más bien va a ser Tapia? Que esa es como la duda, ¿no? Y hay que ver cómo se va moviendo todo esto en selección, pero bueno, Fernando Tapia es el mejor portero de toda la liga. Sí, Ochoa es como la reina Isabel, ¿no? Tienes que esperar un montón para ahí pasar. Correcto, pues ahí están sus 800 años en el poder. A ver, vamos ahora con los defensas. Los mejores defensas del torneo son nada más y nada menos que, se lo pueden poner, ahí está Erika Aguirre, que sí está seleccionado, pero no juega, ¿no? El otro es nada más y nada menos que, se lo pueden poner, porfa, o no. Y Orlyvnovsky, que regresó a los llamados, él también es un seleccionado, llama la atención, que a ver, se dice mucho del tema de los extranjeros, a ver, si son extranjeros que van a selección, pues está bien, ¿no? O sea, creo que eso se aplaude y qué bueno que vengan más así, pero creo que, pues al menos Erika Aguirre debería tener más oportunidad, ¿cierto? Sí, sin duda. Y ahorita vamos a ver, porque la mayoría de la defensa son extranjeros, tenemos en la central los dos mejores calificados son chilenos, que son Lichnovsky y Nicolás Díaz. Ok. Los dos tienen las mejores calificaciones de toda la liga y por órdenes de magnitud superiores a sus colegas de otros equipos, muy superiores en número de entradas, en efectividad de duelos, en recuperaciones, también el mejor es Nicolás Díaz, entonces por lo menos los chilenos están haciendo bien las cosas en México. Mención especial también para Alan Montes, como mexicano, que es el que está jugando mejor en esa posición, pero ahorita no tenemos un mexicano mejor que ellos dos. Ok, bueno, pues hay que esperar a ver si con lo que falta del torneo Alan Montes puede colocarse dentro de los mejores, que yo creo que sí podría ser, porque aparte todavía falta repechaje o liguilla, en una de esas llega ahí y el otro defensa que nos falta es Juan Sanabria, el Atlético de San Luis que ha tenido bastante subidón, ha tenido buenos jugadores últimamente, un Vitinho, un Sanabria, incluso hasta un Jurgen Damm como subió de nivel, el Cata, o sea, jugadores que a ver, sabemos que no van a ir a la selección, pero es notable cómo les ha ido bien, ¿no? Sí, y aquí también algo a destacar de Sanabria es pues uno, su efectividad de duelos que es muy cercana al 60%, tiene cerca de seis duelos exitosos por partido y también tiene buenas asistencias, sus pases tienden a tener peligro, tiene como, genera como punto 15 goles esperados, a pesar de ser un defensa para su equipo. Claro, suma, suma la estadística y tiene pases a la ofensiva, pases hacia adelante, no hacia los lados o hacia atrás y ahí están los cuatro mejores defensas. Ahora vamos con el mediocampo, creo que aquí sí debe de haber mexicanos, el primero es Ociel Herrera que fíjate que yo le daría más minutos en Tigres, pero es que Tigres está lleno de cracks, o sea, a quién sientas, ¿no? Ves los que están en campo y es una locura, ves los que están en la banca y es una locura y hasta los lesionados también, pero bueno, Ociel Herrera ahí está, un jugador bastante bueno, ¿no? Sí, cerca de un gol cada dos partidos, también algo que destaca es su efectividad de regates que es muy cercana al 90%. Ok, pues ahí está Ociel Herrera, también joven, también joven, Cristian Rivera de parte de los Xolos, a ver, a mí se me está haciendo ahí raro, ¿eh? Vas a ver que aparecen varios jugadores de Xolos y eso es lo que se trata. Justo, justo. Es para que se encarezcan. Sí, aquí ya le están mandando llamadas misteriosas a los analíticos porque, a ver, te creo alguien de Rayados, alguien de Tigres, de la América, pero de Xolos y varios jugadores con los resultados que está teniendo. Claro, aquí nada más para poner como un paréntesis, es que todo está evaluado con datos y cada una de las posiciones se evalúa con los datos que importan para esa posición. Para los defensas, los indicadores más defensivos, como decíamos, duelos, entradas, recuperaciones, despejes y para el lado de los medios tiene un tema de asistencias, también hay recuperaciones, pasos. Y tiene cierto peso el número de goles, que es lo que le está ayudando a Cristian Rivera, que es el cobrador oficial de penales, que ha tenido varios Xolos. Entonces, a él le ha ido bien por eso, pero mucho de su calificación es por los goles que ha metido por penal. Y si no, pregúntale a Pumas, ¿no? Tres contra Pumas, nada más. Si quitamos ese componente de los penales, el mejor en su posición sería Tomás Belmonte, el argentino de Toluca. Ok, bueno, ahí te la quiero un poco más, pero Cristian Rivera está dentro del top. El siguiente medio es Alan Bautista, este pachuca que nadie esperaba que levantara tanto. Creo yo que la brecha entre los equipos buenos y los que no eran tan buenos se está acortando cada vez más. Pachuca ahí está haciendo las cosas bien. San Luis que ahorita lo mencionamos. De pronto ahí se puede colar un Toluca, un León, ¿no? Creo que están teniendo buenos jugadores y Alan Bautista está en este top. Sí, incluso por arriba le ganó a Sergio Canales la contienda en esa posición y al Chiquito Sánchez que también está haciendo bien las cosas, pero ahorita en los minutos que ha jugado Alan Bautista es el mejor medio centro ofensivo de toda la Liga MX. Y aparte lo que costó Canales mejor un Alan Bautista que al final en una de esas le puede dejar una buena ganancia a Pachuca que a ver ojalá ya no venda tanto porque se queda sin nada. Pero vamos ahora con el otro que está en el top que es Jan Meneses este Toluca que le está yendo bastante bien ya lo habíamos comentado acá salvo la participación en Conca Champions que fue una vergüenza. lo demás en Liga MX lo está haciendo bien una buena ofensiva un buen planteamiento ¿no? Sí, su participación en la ofensiva es esencial tiene muy cerca de un gol cada 90 minutos ya sea a través de una asistencia que él sea el asistidor o él sea el que anota. Está Jan Meneses y otro chileno en nuestro once ideal ya van casi igual de chilenos que mexicanos. Sí, curiosamente los chilenos están rompiendo la liga y bueno al final otra vez se agradece que haya extranjeros así ¿no? Si están comiendo bancas si están jugando mal pues ahí sí se duda de por qué están aquí en México. Ahora vamos por último con la línea de la delantera ahí está Edgar Méndez y Nico Ibáñez Edgar Méndez no me lo esperaba no me esperaba que Edgar Méndez estuviera ahí yo creo que por la definición ¿no? lo que hemos hablado Muy buena definición y también para los minutos que ha jugado tiene .85 goles cada 90 minutos entonces también es de los más altos en la liga en ese indicador buen volumen de tiros incluso para un equipo como Necaxa que no suele llegar tanto entonces eso es lo que lo tiene calificado como el mejor delantero en lo que va del torneo y que ha sido suplente ¿no? ese también está es curioso Sí justo como comentas es un tema de definición o sea cerca de uno de cada tres tiros que tiene de oportunidad son gol y Nico Ibáñez que ha hecho la labor de suplir a uno de los mejores extranjeros de la liga y yo creo que de todos los tiempos casi casi ahí nada nada sencilla la tarea y Nico Ibáñez igual también con el equipo que tiene Tigres pues claro pero no es nada fácil Nico Ibáñez por fin está teniendo buena definición por fin está metiendo goles asistiendo y haciendo algo más allá de ser peligroso ¿no? Y algo que no le había salido bien el torneo pasado y inicios de este era la definición la ha mejorado bastante ahorita su definición está en el 93% mejor de la liga los goles top 91% en asistencias es el mejor para su posición y en goles esperados también está dentro de lo más alto pues ahí están ahí están los mejores jugadores en cada línea y esto pues revela revela bastante de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano que hay jugadores que están jugadores mexicanos que están ahí en el top pero no están convocados o no tienen los minutos que a lo mejor podríamos esperar y algunos extranjeros que están rompiendo la liga ahora vamos precisamente con los 11 11 ideal de jugadores mexicanos de la liga MX ¿ok? solamente es de la liga vamos a ver cuál es el 11 ideal y si me pueden explicar ahí está obviamente Tapia o sea de los que ya vimos de los que ya este estaban ahí en este 11 que habíamos visto era Tapia Tapia Aguirre Ociel Bautista y Henry ah no Henry no estaba Henry no pero ahí lo quieres ahí están estos estos jugadores que a ver Chicote Calderón está y curiosamente no está en el top de la liga y quiere decir que en esa posición de lateral izquierda no tenemos buenos bueno sí el Chicote tiene una calificación de 7.5 pero no es una calificación tan alta y aún así es el mejor mexicano en esa posición mejor que Arteaga mejor que Gallardo wow no me lo esperaba no me lo esperaba después está Alan Montes que aquí nos hemos cansado de hablar de él de lo bien que lo está haciendo el problema es que está en Necaxa ¿cómo se llama el que está ahí en la central de Juárez que también Arturo Ortiz ah el Palermo Ortiz el Palermo Ortiz también no lo esperaría y Erick Aguirre esta línea defensiva mexicana de la liga MX ahí están estos jugadores ¿qué les parece estos? pues bueno vuelvo a lo mismo todo está evaluado con datos para la posición también en el caso de los defensas yo creo que también puede haber sesgos dependiendo de cuánto tienen que participar por el ataque que se permite también desde la línea media ¿no? claro y pues en este caso por eso también tenemos a Juárez y Necaxa presentes de estos cinco jugadores hablo del portero y la defensa ¿quién podría estar en selección para ustedes? yo creo que Alan Montes y más minutos para Erick Aguirre y Tapia en la sub ¿no? por lo menos ¿no? o que le empiece a ser suplente en la selección yo a mí ¿sabes qué? este yo creo que ya lo hemos visto el tema mental que ha tenido en momentos César Montes creo yo que le juega en contra muchas veces y Alan Montes no lo he visto tan desubicado lo he visto bien este claro que Johan Vázquez lo está haciendo increíble pero ahí una una dupla Alan Montes César Montes estaría interesante ¿no? se conocen un poco y luego vamos con la línea de la media que está Osiel Herrera rapidísimo es muy muy bueno Erick Gutiérrez está Bautista y del otro lado a mí no me encanta no me encanta este Efraín y ahí está ¿por qué está ahí este el buen Efra? Efraín Álvarez tiene una calificación actualmente de 8.9 que es uno de los mejores calificados y para su posición el mejor mexicano que destaca su contribución en goles por cada 90 minutos un gol cada dos partidos básicamente también su contribución en asistencias una asistencia cerca de cada dos partidos y también pues esos serían los más destacados también el peligro de sus pases genera un gol esperado con el peligro que tienen sus pases wow eso no lo esperaba la verdad es que este jugador en su momento era de estos que se los ganamos a Estados Unidos ya sabes que ni siquiera sabemos cómo juegan pero pues porque son muy buenos en la MLS se los quieren traer y bueno pues obviamente ya está jugando para México pero yo veo muy lejos su llamado está joven está joven una de esas puede ser ahí algo alguna sorpresa para Xolos y para el fútbol mexicano y Bautista eso no se veía venir yo creo que es el que más me sorprende de todos los que están aquí junto con el Palermo ¿por qué Bautista? ¿qué está haciendo bien ahí en Pachuca? también es el tema de los goles esperados y los goles que genera y asistencias vuelvo a lo mismo por cada 90 minutos para hacer todo comparable entonces pues en este caso Bautista tiene puntos 63 goles por cada 90 minutos entonces ese es el indicador uno de los indicadores más importantes de la posición también tiene buena contribución en asistencias y tiene una efectividad de regates mayor al 50% y por lo menos con los jugadores que compitió para el top de la liga que son Sergio Canales y Eric Sánchez estos dos últimos le ganan en cuanto a asistencias pero los goles que ha metido Bautista es lo que lo tienen ahí entonces si esa aportación ofensiva que ha mostrado en los minutos que ha jugado la pudiera mantener sin duda es el mejor en su posición pero estuvieron concentrados sus goles en pocos partidos entonces es difícil que lo mantenga un medio campo muy potente el de Pachuca un Eric Aguirre y un Bautista pues ahí están los dos muy cerca de uno del otro pero ganaron Bautista perdón y luego incluso hay otro jugador de Pachuca que creo que vale la pena mencionar que es Carlos Sánchez que juega en la posición de Eric Aguirre ahí Eric Aguirre salió mejor calificado porque Carlos Sánchez en el indicador de asistencias está muy bajo pero cuando revisamos cómo han sido sus pases los pases de él han sido correctos no ha terminado en gol y por lo tanto no ha sido una asistencia porque los los delanteros que le ha tocado definir los pases de Carlos Sánchez no han estado finos pero si no ahí estaría Carlos Sánchez de Pachuca que es otra promesa y está jugando bien pues ahí está este es el once ideal por último Henry Martin que bueno ya lo hemos analizado aquí y el buen Mudo Aguirre que la verdad es una locura en Atlas les agradezco muchísimo por estar aquí en Los Analíticos les mandamos un gran abrazo nos vemos el día de mañana bye